En esta ocasión les voy a enseñar en este vídeo cómo conectar el nuevo Total Play TV a un equipo de sonido o a un bafle amplificado para escuchar el audio más fuerte de los canales de televisión y de las películas que estén viendo. Este vídeo lo hago porque muchas personas me comentan que este nuevo Total Play TV con Alexa, también llamada bocina inteligente, no tiene salida de audio y por lo tanto no se puede conectar a un equipo de sonido o a un bafle amplificado. Los materiales y herramientas que van a utilizar son los siguientes, un cable de audio auxiliar de 3.5 milímetros que mida 2 metros de largo, cinta de aislar, termofit para aislamiento eléctrico, un destornillador Torx de medida T10, unas pinzas pelacables, unas tijeras, unas pinzas pequeñas para depilar, cerillos y una pistola de calor. Lo primero que van a hacer es apagar su Total Play TV con el control remoto y también lo desconectan de la corriente eléctrica de su casa. Enseguida desconectan todos los cables que están en la parte de atrás de su Total Play TV. Y así tiene que quedar completamente desconectado el Total Play TV. Lo siguiente que van a hacer es voltear el Total Play TV de esta manera y van a quitar estas cuatro gomas. Utilizan las tijeras y con la punta van despegando las cuatro gomas. Con cuidado meten las tijeras así como se los muestro y vean cómo se despegan muy fácilmente las gomas. Ya despegué la segunda goma. Quito esta tercera goma. Y procedo a retirar esta cuarta goma. Háganlo con cuidado para que no rayen el Total Play TV. Miren, ya quité la cuarta goma. Y ya podrán ver los cuatro tornillos. Enseguida van a utilizar la pistola de calor y le aplican calor a la etiqueta durante un minuto. Es muy importante que hagan esto para que se ablande el pegamento de la etiqueta y se despegue muy fácil y no se rompa. Ya que calentaron la etiqueta durante un minuto. Un minuto con la pistola de calor. Ahora nuevamente utilizan las tijeras y con la punta proceden a despegar poco a poco la etiqueta. Así háganlo ustedes. Observen. Con cuidado la van despegando. De esta manera. Utilizan sus dedos. Y vean como se va despegando la etiqueta muy fácilmente porque el pegamento ya está blando. Con cuidado la van despegando así como se los muestro. Y vean como ya separe la etiqueta completa y sin romperla. La hacen a un lado y ya podrán ver este otro tornillo. Lo siguiente que van a hacer es utilizar el destornillador Torx de medida T10 y aflojan y quitan estos seis tornillos. Se aflojan a contrarreloj. Ya quité el primero. Retiro el segundo tornillo. Procedo a aflojar y quitar este tercer tornillo. Aflojo este cuarto tornillo. También aflojo y quito este quinto tornillo. Recuerden que se aflojan a contrarreloj. Y por último aflojo y quito este sexto tornillo con el destornillador Torx de medida T10. Y ya que quitaron los seis tornillos ahora jalan hacia arriba esta tapa y ya se separa de esta parte del Total Play TV. La hacen a un lado y enseguida jalan esta cubierta de tela hacia arriba poco a poco así como se los muestro. Y también ya se separa de esta parte del Total Play TV. Y ya podrán ver estas tres bocinas pequeñas. Esta es una. Esta es la segunda bocina. Y de este lado está la tercera bocina pequeña. Ahora aflojan y quitan estos cuatro tornillos con el destornillador Torx de medida T10. Se aflojan a contrarreloj. Ya quite uno. Quito el de este lado. Este es el segundo tornillo. Procedo a aflojar y quitar este tercer tornillo. Y aflojo y quito este cuarto tornillo con el destornillador Torx de medida T10. Y una vez que quitaron los cuatro tornillos, ahora separan, agarran con una mano esta parte de abajo y con la otra jalan hacia arriba esta parte. Así como se los muestro con cuidado y ya se separa esta pieza de abajo de esta parte de aquí. Hacen a un lado esta pieza. Y voltean de esta parte de abajo y ya podrán ver esta bocina grande. Y ya podrán ver esta bocina grande. Y ya podrán ver esta bocina grande. Se aflojan a contrarreloj los tornillos. Este es el primero. Aflojo y quito este segundo tornillo. Aquí está. Procedo a aflojar y quitar este tercer tornillo. Y por último aflojo y quito este cuarto tornillo con el destornillador Torx de medida T10. Recuerden que se aflojan a contrarreloj. Aquí está el cuarto tornillo. Y ahora van a utilizar las tijeras. Y con la punta separan la bocina de esta parte del Total Play TV. Así jalan con un poco de fuerza hacia arriba la bocina. Y ya que se separó de esta manera la bocina. Enseguida la voltean de esta forma. Con cuidado la voltean. Y ya podrán ver la conexión del cable rojo y la conexión del cable negro de la parte de atrás de la bocina grande. Ahora toman el cable de audio auxiliar de 3.5 milímetros y lo cortan con las tijeras así como se los muestro. Toman una parte del cable. Y en esta zona donde cortaron pelan 15 centímetros de cubierta con las pinzas pelacables. Miren, ya que quitaron la cubierta negra ya podrán ver tres cables que son el azul, el rojo y el cable negro. Lo siguiente que van a hacer es tomar esta pieza y con la punta de las tijeras presionan por esta zona esta pestaña que les estoy señalando. Miren, así toman las tijeras y presionan con un poco de fuerza esta pestaña para que salga un poco así como se los muestro. Y ahora toman los cables delgados y meten el cable rojo y el cable negro. Miren, así como se los muestro. Y tiene que salir por la parte de acá atrás. Igualmente meten el cable negro. Y así lo meten lo más que puedan. Recuerdan que tienen que quitar la cubierta de 15 o 20 centímetros así como se los muestro. Y así les tienen que quedar el cable rojo y el cable negro por dentro. Ya quitan las tijeras y este cable azul lo doblan y le colocan cinta de aislar o termofit para que quede cancelado. Este cable azul no nos sirve. Ahora meten unos tubos de termofit en el cable rojo y en el cable negro. Así meten el termofit. Y enseguida van a utilizar nuevamente las pinzas pelacables y proceden a pelar el cable rojo y el cable negro delgados. Miren, ya peleé el cable rojo. Ahora pelo el cable negro. Y proceden a conectar primero el cable rojo en el cable rojo de la bocina. Así se fijan que haga bien contacto con el cable rojo de la bocina. Primero con su mano aprietan muy bien el cable rojo que viene del cable de audio auxiliar de 3.5 milímetros. Así lo aprietan muy bien. Y utilizan las pinzas pequeñas de depilar para que quede bien apretado el cable rojo. Así lo giran. Y se fijan que haga bien contacto. Ahora el cable negro lo conectan en el cable negro de la bocina. Así lo meten. Y se fijan que haga bien contacto con el cable negro de la bocina. Primero con su mano lo aprietan muy bien. Y nuevamente utilizan las pinzas pequeñas de depilar y aprietan muy bien el cable negro para que haga contacto bien con el cable negro de la bocina. Y ya que están bien aprietados el cable rojo y el cable negro delgados que vienen del cable de audio auxiliar de 3.5 milímetros. Ahora sí ponen el termofit en las uniones y le pasan el fuego del cerillo para que quede bien aislada la unión de los dos cables. Ya le pasé el fuego del cerillo al termofit y vean como quedó bien aislado el cable rojo y el cable negro. Enseguida le ponen cinta de aislar en esta parte de la bocina y en esta zona de aquí. Para que no vaya a hacer contacto el cable rojo y el cable negro por si se llega a pelar. Enseguida voltean la bocina de esta manera y la acomodan en su lugar. Mueven esta pieza para que los cables queden de este lado. Observen. Miren, así les tiene que quedar el cable rojo y el cable negro en esta parte donde colocaron la cinta de aislar. Y una vez que ya está la bocina en su lugar, ahora sí le colocan los cuatro tornillos. Así primero los ponen con su mano. Y los aprietan un poco con el destornillador Torx de medida T10. No los aprieten mucho los tornillos para que no vaya a morder los dos cables. Se aprietan en dirección a las manecillas del reloj. Y ya que está bien colocada la bocina grande, ahora toman esta pieza. Y con cuidado la colocan en esta parte. Tiene que entrar este conector en esta parte de aquí. Posicionan bien. Así como se los muestro esta parte. Y les tiene que quedar así. Observen. Miren, se fijan de este lado que entre bien esta zona. Y de este lado también observen como entró bien esta pieza en esta otra parte de Total Play TV. Ahora voltean el Total Play TV de esta forma y le ponen los cuatro tornillos que van en estas zonas. Primeramente con su mano le van colocando cada uno de los tornillos y los aprietan con el destornillador Torx de medida T10. Le coloco el de este lado. Y los tornillos se aprietan en dirección a las manecillas del reloj. Y los tornillos se aprietan en dirección a las manecillas del reloj. Coloco el tercer tornillo en esta zona. No se les olvide colocar estos tornillos para que no se separen esta pieza de esta de aquí. Así les tiene que quedar bien aprietado el tercer tornillo. Y ponen el cuarto tornillo en esta parte. Y lo aprietan en dirección a las manecillas del reloj con el destornillador Torx de medida T10. Y ahora toman esta cubierta de tela y esta ranura va hacia abajo de este lado donde están los puertos. Van metiendo de esta forma la tela o la cubierta de tela y observen como ya queda bien instalada. Enseguida colocan esta tapa, la posicionan y ahora proceden a poner los seis tornillos. Primero los colocan así con su mano. Y los aprietan bien con el destornillador Torx de medida T10. Se aprietan en dirección a las manecillas del reloj. Aprietan bien este tornillo de en medio. Aprietan bien este tornillo en dirección a las manecillas del reloj. Y así ya queda bien armado el Total Play TV. Ya con la instalación de este cable de audio auxiliar de 3.5 milímetros. Miren, así les tiene que quedar. Observen. Y cuando vayan a cancelar el servicio de Total Play, pueden colocarle cinta de aislar a los cables delgados. Los cortan y los meten y así no tendrán ningún problema. Y ya pueden entregar el Total Play TV. Ahora colocan la etiqueta en esta zona. La posicionan así como se los muestro. Y la van pegando poco a poco. Así presionan con su dedo para que se pegue correctamente la etiqueta. Y así ya quedó bien pegada la etiqueta. Y enseguida colocan las gomas. Así solamente las meten donde van los tornillos. Y las presionan con sus dedos para que queden bien pegadas. Esta es la segunda goma. La presionan. Colocan esta tercera goma. Y por último ponen esta cuarta goma. Y así ya quedan cubiertos los cuatro tornillos. Y también ya está correctamente colocada la etiqueta. Voltean el Total Play TV. Y ya queda bien armado. Y también ya queda correctamente instalado. El cable de audio auxiliar. De 3.5 milímetros. Y ya lo pueden conectar. A un equipo de sonido o bafle amplificado. Para escuchar el audio más fuerte de los canales de televisión. O de sus películas favoritas que estén viendo. Por último les enseño cómo conectar el nuevo Total Play TV. A un equipo de sonido o bafle amplificado. Con el cable de audio auxiliar que acabo de instalar en este Total Play TV. Lo primero que van a hacer es conectar el cable HDMI. El cable Ethernet. Y el cable de alimentación. En los puertos del Total Play TV. Y ya que están bien conectados. Enseguida conectan el cable de audio auxiliar de 3.5 milímetros. En la entrada auxiliar del equipo de sonido o bafle amplificado. En este caso. En este bafle amplificado. Esta es la entrada auxiliar. Conecto el cable de audio auxiliar. Así les tiene que quedar. Y encienden su equipo de sonido o bafle amplificado. Y lo ponen en el modo auxiliar. Así como se los muestro. Y también prenden el Total Play TV. Y su televisión. Y esperan a que carguen los canales de televisión. Ya se ven bien los canales de televisión. Y ahora procedo a subir el volumen. Y ese es todo el volumen. Que sale del Total Play TV. Ahora le subo el volumen. Al equipo de sonido o bafle amplificado. Y ya se escucha mucho más fuerte. El audio. Del canal de televisión. Le subo más el volumen. Con el control remoto. Realmente es una pregunta. Que siempre me causa muchísima curiosidad. Y la verdad. Si se escucha mucho más fuerte. El audio. Del canal de televisión. De Total Play. Cuando un ex oficial del Pentágono. Se atrevió a anunciar. Le bajo el volumen. Y así ustedes. Pueden elegir el nivel de volumen. De su agrado. Para que puedan disfrutar. Los canales de televisión. De su preferencia. Enseguida le cambio. A una aplicación de películas. Ya se está reproduciendo la película. Y le subo el volumen. Se escucha muy fuerte. El audio de las películas. Y también. Así. Ustedes pueden disfrutar. Mucho mejor. Del audio. De sus películas favoritas. Le bajo el volumen. Y así. Hagan ustedes. Esta instalación. De un cable. De audio. Auxiliar. De 3.5 milímetros. En su Total Play TV. Y ya podrán escuchar. El audio más fuerte. De los canales de televisión. Y de las películas favoritas. De su preferencia. Esto sería todo. Amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor. Suscríbanse a mi canal. Cualquier duda. Déjenmela en los comentarios. Y por favor. Regálenme un like. Gracias.